La escuela de suma energía cada año es diferente, cada año te da una sorpresa. Yo he venido a la escuela porque el tema era muy interesante y aquí me he encontrado con personas que hacen lo mismo que yo en otros territorios. Posa cara a personas que realmente están creando un futuro coletivo nuevo en el cual y voy a participar y voy a ser parte. Reencontrarme con gente que está trabajando por una transición energética justa, democrática y feminista por todo el estado español ha sido una experiencia enriquecedora e inspiradora. Conéixer gente nueva es una de las cosas más potentes y más transformadoras que creo que se aconsegue en las escuelas de suma energía, porque es el espacio donde se generan los vínculos, donde se reforcen los vínculos que ya existen y donde realmente retrapas en el sentido de pertenecer a la cooperativa. La oportunidad de conectar con mucha gente de diferentes localizaciones y edades. Tornar-te a trobar a gent que t'estimes i tornar a agafar forces per després des dels territoris seguir fent les coses que fem en l'àmbit de la transición energética justa y transformadora. Les persones he vist com s'entregaven d'una manera que no m'imaginava al principi. Ha sigut com una mostra que s'ha anat creant, creixent, creixent d'energia. Ha estat fantàstic, molt potent. Para que sea posible en el futuro, un futuro menos desastroso, tenemos que implicarnos hoy en tejer estrategias juntas, ¿no? Entonces nos llevamos, yo creo, sobre todo esperanza. Muchas reflexiones de hacia dónde va el nuevo modelo energético y hacia dónde va la sociedad en general. M'han dut con molta felicitat y molt chup d'energia. Pues he aprendido que el cambio no tiene por qué ser igual para todos porque vivimos realidades muy diferentes. Hablar con gente que no piensa como tú y que no tiene tu experiencia a que te abra otras posibilidades de acción. Todas estamos intentando compartir este objetivo común de hacer una transición energética justa. Crec que es realmente muy importante experiencias como estas, que no solo son formativas, sino que también son espais de conocimiento con dinámicas participativas. Siempre nos es muy productivos. Y además es la convivencia con todas las compañeras lo que creo que hace de esto un caldo de cultivo especialmente rico para nuevas ideas y para propuestas. Yo soy súper fan de la escuela de Somenergia. Vengo todos los años y la recomiendo. Como espacio de aprendizaje y de cargar las pilas. Es una manera diferente de pasar un fin de semana y evidentemente es enriquecedor. Es un espacio súper bonito de participación, súper divertido, donde aprendes un montón de cosas, donde convives con gente. Creo que es un espacio muy enriquecedor para todas las personas que estén preocupadas por construir un mundo mejor. A que participin, porque además es también conocernos y ponernos cara y hablando a lo que sea, cara a lo que sea, cara a lo que sea. Hombre, esto es súper recomendable. Quien no ha vivido una escuela de Somenergia no sabe lo que es ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!